La oligarquía eran los que mandaban, los de mero arriba, una minoría con fachada de democracia. Había simulación, ahora es distinto, ahora sí, es el pueblo el que manda, el pueblo es el que decide y se lleva a la práctica lo que establece el artículo 39 de nuestra constitución, que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. El poder dimana del pueblo, dice la constitución, y se instituye en su beneficio. Entonces, esta iniciativa de reforma al Poder Judicial la vamos a firmar, la vamos a suscribir en este día histórico. Se tiene que publicar, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la mayoría de las legislaturas locales, como la misma constitución lo exige. Y la constitución también establece que el titular del Ejecutivo tiene que publicar esta reforma, que es lo que estamos haciendo este día, 15 de septiembre de 2024. Voy a firmar. ¡Guau! Esto se te va a dar muy bonita. 15 de septiembre, a unas horas del grito de independencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador, 2024. Y el día que saldrá publicado en el, o que sale publicado en el Diario Oficial, la reforma al Poder Judicial. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias.